Hola compas, estamos aquí en el Cantón El Carmen, en la Puerta de Oro de Manaví. Hoy 6 de octubre del 2020, aproximadamente siendo entre las 5 y media a 6 de la tarde. Estamos llevando aquí al compañero Rafael Correa, a esto que se denomina Correa en tu balcón, Correa en tu ventana. Para esas personas que no quieren ver al Machi acá en Ecuador, pues, que sepan que está más presente que nunca. Y la gente lo pide, que regrese, para que regrese ese liderazgo, ese cambio que necesita el Ecuador. Que ya no vuelva a estar la partidocacia al frente de los destinos del país. Así que compas, nos vamos con Rafa al destino, a dejarnos en el balcón, en la ventana.